Hola, buenos días a todos. Soy Alejandro Sánchez Palomero, soy trainer paraolímpico y también soy triatleta. Estoy en pleno mes de preparación, solo queda un mes para el campeonato del mundo para triatlón, que se celebrará en Chicago el 18 de septiembre. Son las ocho y media de la mañana, tengo un poco de sueño, pero bueno, ahora toca desayunar y os voy a enseñar hoy cómo es un día para mí, un día dedicado prácticamente al entrenamiento. A las diez y media tengo la primera sesión de entrenamiento de carrera en las pistas de atletismo. Así que nada, a coger fuerzas y empezamos. Bueno, ya son las diez, toca entreno de carrera. No me gusta nada esta disciplina, sufro bastante, pero bueno, es lo que hay. Para entrenar y llegar al campeonato del mundo con las mejores condiciones hay que sufrir. Así que nada, una horita y media entre preparación física, acondicionamiento físico y lo que es el propio entrenamiento de carrera. Así que nada, es lo que toca. Luego nos vemos, ya veréis si he sufrido o no. Pues nada, ya vamos a acabar el entreno de carrera. Como veis, estoy reventado. Es una disciplina que me cuesta mucho, pero bueno, le estoy echando esfuerzo y sudor gracias a Villa, mi entrenador también, y a Javi, con el que también me ayuda a mejorar. Al menos el entrenador ya está solventado, así que nada, ahora al merendar, bueno, almorzar. Merendar se dice en Mallorquín, que todavía se me queda. Y nada, a coger fuerzas para luego por la tarde volver a los entrenos o esta vez de agua. Así que nada, seguimos. Pues ya hemos almorzado, ya hemos descansado un poquito y ahora lo que toca antes de comer es estudiar un poco y preparar las conferencias de los trainers, de todo lo que tenemos preparado de cara a septiembre, para seguir con energías y demostrando que este proyecto de trainer tiene mucho que dar todavía a las empresas. Así que nada, ahora a estudiar. Bueno, pues ya hemos acabado el entreno de agua y de gimnasio. La verdad que estoy reventado. Ha sido al final hoy cuatro horas y media de entreno, que yo creo que han condido la pena aquí en el, como veis atrás, en el polideportivo de Villares, donde entreno aquí en Salamanca. Eso es el último mes que me queda ya de preparación para el campeonato del mundo y luego me vuelvo a Mallorca, a mi isla, a mi segunda casa deportiva y la verdad que con ganas de irme. Pero bueno, de momento aquí hay que entrenar, hay que sufrir y los entrenamientos por hoy han acabado. Ahora a casita, a descansar, cenar y tener un poquito antes de irme a la cama. Así que nos vemos, chicos. Bueno, pues ya acabó el día. La verdad es que ha sido un día duro. Más o menos todos los días suelen ser así. Entreno dos disciplinas. Hoy toco el atletismo y la natación, más un poquito de gimnasio. Y mañana tocará bici y natación. Y nada, como veis, la vida de un deportista paralímpico, como la de cualquier deportista, es una vida un poco llena de rutina y de prácticamente tener el día programado desde primera hora de la mañana. Pero qué es lo que nos acerca un poquito al éxito. El ser constantes, tener determinación, tener las cosas bien claras para saber qué tenemos que hacer para ir a donde queremos llegar. Que en este caso, en mi caso, es el campeonato del mundo de Chicago el próximo 18 de septiembre. Así que nada, muchas gracias. Intentaré seguir mandando vídeos para que veáis lo que es el día a día de un deportista paralímpico y espero que os guste. Muchas gracias y un besote. Gracias.